Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que amo verte una pena, va rondando por mi corazón. Yo no sé que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor, yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son destellos que ven reflejando tianura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son de reforzofía, de un alma cal y querré, que hará con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mis ojos, que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor. Tus ojos para mí, son luces de visión, me alumbra la poesía, me albergo para ti. Tus ojos son destesos que va reflejando llanura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son eres flaco, fiel, de un alma que al querer, guerras con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe le guiarán por un sendero de esperanza y esplendor. Porque tus ojos son mi amor. Tus ojos. Telemén, László y 12 Gracias, Emma.